Le cuento que tras largas y tensas negociaciones, Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un histórico acuerdo comercial post-Brexit que, a una semana de su separación definitiva, permite evitar una salida caótica. De acuerdo con el primer ministro británico Boris Johnson, el pacto significa una nueva estabilidad y certeza en lo que ha sido una relación a veces difícil y agria. El histórico acuerdo llega cuatro años y medio después del referéndum de 2016, en el que los británicos decidieron poner fin a casi cinco décadas de una tensa relación con la Unión Europea y convertirse en el primer país que abandona el bloque. Y ya se lo adelantábamos en el Vaticano, el Papa Francisco celebró una misa discreta de Nochebuena a causa de la pandemia del coronavirus. En ella dijo que la gente debería sentirse obligada a ayudar a los necesitados porque el propio Jesús nació como una persona pobre y marginada. La misa se celebró en la parte trasera de la Basílica de San Pedro con menos de 100 participantes y un pequeño número de cardenales y obispos. El Hijo de Dios nació como un paria, para decirnos que todo paria es un Hijo de Dios. Vino al mundo como cada año viene al mundo, débil y vulnerable, para que aprendamos a aceptar nuestras debilidades con tierno amor. y la llegada triunfal del máximo clérigo católico en Tierra Santa. Sin embargo, pocas personas acudieron ya que un estricto confinamiento por la pandemia de coronavirus apagó las celebraciones en el lugar. Escenas apagadas similares ocurrieron en todo el mundo, donde las festividades y las reuniones familiares, así como las misas concurridas que usualmente caracterizan a la fecha, fueron reducidas o canceladas. Y de este lado del continente, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su esposa Melania desearon una feliz Navidad a los habitantes del país. Además, señalaron que la vacuna contra el coronavirus es un milagro navideño. En un video que publicaron en redes sociales, también agradecieron al personal médico que ha enfrentado la pandemia. Estamos administrando millones de dosis de una vacuna segura y eficaz, que pronto acabará con esta terrible pandemia, y salvará a millones y millones de vidas. Estamos agradecidos por todos los científicos, investigadores, trabajadores de la fabricación y miembros del servicio que han trabajado incansablemente para hacer posible este avance. Es verdaderamente un milagro navideño durante esta maravillosa época del año.